Hay que tratar de sugerir, de llevar a la gente hacia una elección que vaya con ese tipo de comida, porque al final la comida navideña es casi como un buffet. Normalmente se tiende una mesa con muchos platos, desde entradas, ensaladas, purés, tipos de carnes diferentes, y entonces esto lo hace muy complejo para elegir un solo vino. Hay que tomar en cuenta que es muy difícil hacerlo con vinos tintos, son muy complicados de hacer de la cena navideña con los tintos, la mayoría de gente usa tintos para la cena navideña porque piensa en pavo, porque piensa en chancho, porque piensa en pollo, pero si estamos pensando en la cena navideña también hay que pensar en purés de camote, en purés de manzana, y en platos agridulces, y en ensaladas. Mi primera opción yo pensaría para la navidad en los espumantes, ¿correcto? Puede ser, por ejemplo, un cava español, ¿no? Tenemos Freysenet, que es un cava rosado maravilloso, súper fresco, muy ligero, ¿no? Ideal para acompañar sabores de todo tipo. Si queremos algo más elegante, obviamente no hay nada más elegante que el champán, ¿no? Y aquí, bueno, obviamente aquí en Vivanda tenemos, pues, Moet Chandon, que es una de las marcas principales de champán. Obviamente estamos a otro nivel de precio, pero si el bolsillo lo permite, este es un producto de lujo. Si preferimos, no nos gustan las burbujas, si no queremos otro tipo de vinos, de repente podemos trabajar con algo de vinos rosados. Aquí tenemos un rosado portugués, ¿no? Mateus, ¿no? Ligeramente burbujeante, muy suave, lo que llamamos un vino aguja, ligeramente burbujeante, un rosado muy amable y muy fácil de tomar. Buscando algo más familiar, tenemos el Humberto Canale Blush, este es un rosado argentino, de la Patagonia, ¿no? Este es una bodega de hace más de 100 años produciendo vino, es una muy buena etiqueta. Un rosado fresco, ligeramente dulce, ¿no? Para acompañar esos purés, para acompañar ese agridulce, un vino muy completo este de acá. Si no queremos rosados, no queremos espumantes y de repente preferimos blancos, podemos ir desde el clásico Marqué Riscal. Este es un verdejo, ¿no? Es un vino muy ligero, muy buena acidez, súper joven, ideal para el puré de manzana, por ejemplo, para acompañar las carnes blancas, las personas que comen pollo, muy buena opción. Después también nos funcionan bien vinos aromáticos y la variedad más importante de uva blanca en Argentina es el torrontés. Entonces acá tenemos el trapiche broquel, que este es un torrontés. El torrontés se caracteriza por el perfume, ¿no? Es muy aromático, muy intenso en nariz, buena acidez en bonca y ligeramente amargo al final. Podría ser una muy buena compañía. Termino mi opción es en blanco con el Grafinha. Este es un Pinot Grillo. Pinot Grillo es una variedad poco conocida acá, pero es un vino muy sabroso, con muy buena acidez. También full aromático, muchas flores, mucha fruta en nariz. Ideal como aperitivo, ideal también para acompañar la cena. Y es un vino que está muy de moda en Estados Unidos, en Europa. Y este es un vino argentino de la marca Grafinha, bastante bueno. Yo sé que a pesar de que el ideal para acompañar la cena navideña no son los tintos, sé que mucha gente igual le gusta el tinto en la Navidad y quiere tomarse un vino tinto. Si es esa la opción, tendría que ser vinos que no sean tan potentes, vinos que no sean tan tánicos, vinos que no sean tan intensos ni con tanta madera, para que sean más amables con la comida. Entonces acá seleccioné un par. Este es un Fatoria del Cerro, el Manero. Es una mezcla de 80% Sangiovese y 20% Merlot. Vino bastante suave, muy amable. Este es un vino italiano, que podría ser una muy buena opción también para la complejidad de los platos que podemos encontrar. Y finalmente, un vino de Chile, de la Viña Anacena. Este es un Pinot Noir. Pinot Noir es una variedad muy elegante, una variedad muy delicada. No tiene un tanino tan persistente y tan marcado. Este es un vino tinto mucho más fácil de tomar y mucho más fácil de combinar también con mucho de lo que vamos a poder comer. De repente para el aperitivo el espumante. Cuando estoy con las ensaladas, de repente blancos o rosados, y en el fondo tintos o blancos. Si lo podemos poner de esa manera también. Porque son variedades que tienen muy buena estructura tánica, ¿no es cierto? Sobre todo el Cabernet Sauvignon, el Cabernet Franc, el Carmener. Son vinos, el Syrah, vinos muy potentes. Ahora, al final también me importa que es un tema de gusto. Si la gente lo quiere hacer con un Malbec, porque acá a la gente en el Perú le encanta el Malbec. Bueno, disfrútenlo y lo disfrutan. Y ya lo han hecho y les gusta. Yo no soy nadie para decir que no lo pueden hacer, ¿no es cierto? Yo les doy mis sugerencias de lo que yo creo. Pero al final tiene mucho a ver con el gusto de la gente. Así que tampoco es una regla.